Oye los lluvres britos, vivo allá Yo vivo a mi manera, que ninguno se meta Siempre ando con mi reina y me los pego con ella Que ninguno se meta, yo vivo a mi manera Tanta criticadera, toma porque me los pego con ella, Javi Ay, el que quiera, que piense como quiera Que haga lo que quiera, pero conmigo que no se meta Porque a mi se me respeta Ay, yo vivo a mi manera, que ninguno se meta Yo ando con la que quiera Y el que se moleste, que me disculpe, pero aquí lo que hay es sabor Yo vivo a mi manera, también hago lo que quiera Y es como Dios lo quiera Porque él es el que me da todo Yo soy de los que se acuestan después de todos Y no me gusta pedirle trago a ninguno A las mujeres bonitas le pongo el ojo Y a la que me dé papaya Ay, yo vivo a mi manera, que ninguno se meta Yo ando con la que quiera Y el que se meta Ay, yo vivo a mi manera Yo vivo a mi manera Ay, yo vivo a mi manera Y el que se meta va a llevar puro Fistoki, del Coy, del Coy, del Coy Y con la fuerza de siempre Quinto Gómez Cari, David Bolívar Y Alain Adrioni Concejales con juventud Y el que hizo la ley También hizo la trampa Y la trampa es Avemula Yo vivo a mi manera, que ninguno se meta Yo salgo cuando quiera Y apenas se dan cuenta Se arma el bochinche Yo vivo a mi manera Yo ando con la que quiera Yo tomo cuando quiera Y al que le duela Ya sabe lo que tiene que hacer Ay, yo no miento Yo no robo Yo trabajo Yo no engaño Entonces, ¿cuál es la vaina? Que es lo que pasa Con lo que hago Yo vivo a mi manera Que ninguno se meta Yo bebo cuando quiera Y al que le dé rabia Que se relaje Que el estrés mata Ojo Yo vivo a mi manera También hago lo que quiera Y es como Dios lo quiera Porque ese es el chacho El que todo lo puede A la nena como sea Quiero impresionar Yo no me varo por nada Yo voy pa'lante Me gusta la ropa fina Aunque sea fia Pa' que las muchachas digan Ay, qué elegante Yo vivo a mi manera Que ninguno se meta Yo busco a la que quiera Y si me gusta más Ay, yo vivo a mi manera Yo vivo a mi manera Que ninguno se meta Porque a mí me gusta Andar con todos los juguetes Compadre Néstor Gil Puro Toyota Puro Toyota Ay, yo vivo a mi manera Que ninguno se meta Tanta criticadera Ay, por no dejar, ¿por qué? Yo vivo a mi manera Que ninguno se meta Que ninguno se meta Yo vivo a mi manera Harold Bautista Y Yuri Vergara Del Valle Pachinú Yo vivo a mi manera Yo vivo a mi manera Yo vivo a mi manera Y que ninguno se meta Oye, mis hermenes Un tren de oportunidades Para la Guajira Upe, eh, oye, eh José Manuel Mendoza En Ojeda Uy Uy Upe, eh, oye, eh 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 Upe, eh, oye, eh